Como dice el lado izquierdo Todos juntos Vieron ese lanzamiento Vieron ese lanzamiento Cae otra vez aquí Monterrey Que energía, que energía, que energía Quiero decirles un anuncio muy importante Quiero decirles un anuncio muy importante Quienes aquí está esperando más de amores Estoy muy, muy feliz Muy contento con todo lo que está pasando en nuestras vidas En este momento Monterrey Antes que nada, agradecer a Digital Por creer en mí desde el principio Por apoyarme De verdad que es increíble estar aquí Parado en frente de todos ustedes Siempre me llenan de buena energía De cosas bonitas al alma Y eso es algo así Se agradece Conozco una de sus cosas Conozco a verlos Bailando, disfrutando, cantando La vida se trata de eso al final del día ¿No? Es lo que hacen a esas personas que Ay no, mejor me siento Vamos a bailar Es muy rico Conoce esa canción que dice No se dio a ti No se dio a ti No se te llamen No te lo quieres ver No te lo quieres ver No te lo quieres esconder No te lo quieres esconder No te lo puedes esconder En tu te la tortilla para ver En el rincón Trame un poquito de agua por allí atrás ¿A qué en esta noche? No te quiero ver ¡Dice! ¡La canción! ¡Ay! ¡Qué belleza, qué belleza, qué belleza! ¡Tenemos agüita por acá, Daddy!